Este es el panorama de algunas vías terciarias y secundarias, huecos y zanjas, a falta de obras las cuales están taponadas, además de esto los torrenciales, que tienen prácticamente intransitables algunos puntos, los vehículos por momentos pareciera se fueran a volcar. Vemos por ejemplo en la vía Urrao-Caicedo que los desagües, las obras están completamente taponadas por el mismo problema, unos aguaceros grandísimos entonces barren todo el material que hay en la carretera, todo ese material va a dar a las cunetas, las taponan. Lo que sí hay que aclarar es que en época invernal no se pueden seguir haciendo los arreglos de las vías porque todo arreglo que se haga en época invernal, pues si uno organiza y echa el material o el balastro a la vía con el aguacero de la tarde, se pierde el trabajo que se haga en la mañana. En plena ola invernal resulta casi imposible mantener las vías en buen estado, pero aún así se pueden hacer trabajos de mitigación en los que las comunidades y la administración podrían unir esfuerzos. Lo que sí estamos haciendo es que se han presentado numerosos derrumbes dentro del territorio del municipio de Urrao, los cuales se han sacado o se han quitado de las vías para poder que no se perturbe la comunicación de pasajeros y cargas dentro del municipio. El caso específico en Santa Isabel ya en dos ocasiones, en la vía hacia Betulia, en la vía que conduce Urrao al Carmen de Atrato. La idea es esa, de aprovechar estos días de que están haciendo de verano, que es como una tregua que nos están dando el invierno, para que se intervengan, obviamente de manos de las comunidades, porque sabemos que también la administración pues tiene una gran responsabilidad en este tema, pero también nosotros como comunidad tenemos que apersonarnos también de tener estas contingencias para el arreglo de estas vías también, porque es de parte y parte, no toda la responsabilidad es de la comunidad y no toda es de la administración municipal. Actualmente el alcalde estudia un acuerdo con la gobernación de Antioquia, el propósito, con financiar recursos entre ambas partes por un monto aproximado a los 700 millones de pesos, con el propósito de que la administración pudiera intervenir las vías secundarias y terciarias, lo que podría agilizar los procesos de mantenimiento.